Lo mencionamos en los títulos, José Sacristán, ese querido actor español, protagonista de algunas inolvidables películas como Solos en la madrugada, Asignatura Pendiente, o por ejemplo una filmada acá en Argentina, Un Lugar en el Mundo, vino para la Argentina y estuvo con varios proyectos. Por un lado filmó una película, El Muerto, que veremos más adelante. Por otro lado también estuvo haciendo algo que él mismo describió, más que como un trabajo, como un placer. Caminando con Antonio Mayado, un show que él presentó aquí en Buenos Aires, en la trastienda. Si pasó Mayado, más que Machado, vamos a ponerle a CH como corresponde, porque lo veo a Pedro que me mira. Machado, Antonio, sí, ese mismo al cual Joan Manuel Serrat le ha dedicado no uno, sino dos discos, de hecho el último también. Aquí en Buenos Aires lo presentó en la trastienda. Después de hacer presentaciones aquí, lo llevó, el último show fue en una de las ciudades más lindas de la provincia de Buenos Aires, como es Azul, en el Teatro Español de la Ciudad de Azul. Y ayer, ayer por la noche, aquí en el Estudio 1 de la Televisión Pública, hizo el mismo espectáculo que fue grabado y que próximamente lo vas a ver por la pantalla de la Televisión Pública. Precisamente en esta presentación estuvo hablando con nuestras cámaras para contarte esto. Señor hoy paternal, ayer cruento, con doble faz de amor y de venganza, a ti, en un dado de taúra al viento va mi oración. He tratado de hacer un recorrido desde su muerte en Coyur hasta su Sevilla natal, a través de lo más íntimo, lo más descriptivo, lo más social, lo más, en fin, lo más, lo que yo pienso que es lo que mejor cuenta la trayectoria de este hombre. Pero además, más de contar, en algún momento, usted es don Antonio. Sí, hay una convención que yo propongo, que es mitad representación, mitad concierto, con la ayuda de mi amigo Facundo, que hace unas músicas maravillosas y con el que tenemos unos, mantenemos un diálogo para que no sea esto la cosa tan fría de que uno toca el piano y otro recita, ¿no? Claro, un poquillo una cierta dramaturgia, por así decirlo. La verdad es que estoy, bueno, estamos todos muy agradecidos y muy contentos porque la respuesta está siendo formidable, tanto en la calidad como en la cantidad, ¿no? Porque en todas partes la gente ha ido a vernos y al final todo el mundo, bueno, manifiesta. Algo que a mí sí me importa, ¿no? Me manifiesta desde la emoción, desde la emoción y el respeto. Porque no solamente es la belleza de unos poemas como los que escribía este hombre, sino lo que este hombre significó como referente, ¿no? Como modelo, como ético, humano y un cronista de su tiempo realmente impresionante. Señor de la ruina, adoro porque aguardo y porque temo. Con mi oración se inclina hacia la tierra un corazón blasfemo. Hay algo en don Antonio que me parece una cosa que es el ojo que ves no es ojo porque tú le miras, es ojo porque te ve. Creo que esto estaría bien que nos lo aplicáramos. De vez en cuando. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lujo, qué lujo realmente. Bueno.